Buenos días, bienvenidos a esta nueva sesión de Milenio y Memoria en la sección de museos. Hoy tenemos la presencia del doctor Ignacio Daniel Coria, él es doctor en química por la universidad a distancia de España, tiene una larga trayectoria profesional y académica, ha sido muchos años profesor y también ha sido rector de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano y actualmente su vice-rector académico. Ha trabajado mucho en España y por eso nos va a hablar ahora de un tema español, el Museo de Minería de Madrid. Sin más, le damos la palabra al doctor Coria. Bueno, buenos días. Gracias Celina por la presentación y la idea es mostrar cómo ha tenido influencia la presencia de un museo en el área de Madrid actualmente, pero originalmente en Almadén, vinculado con las carreras de ingeniería de minas de España y su valioso aporte como lugar no solamente donde se almacenan minerales y fósiles, sino también para el estudio de los alumnos de lo que hoy es la Universidad Politécnica de Madrid, donde la Escuela de Ingeniería de Minas se inserta y que tiene a este museo como una de sus principales referencias académicas. Voy a compartir pantalla para mostrar un PowerPoint vinculado con esta temática. El Museo Histórico Minero Don Felipe de Borbón y Grecia nació en el siglo XVIII y estuvo favorecido por tres factores. El incipiente desarrollo industrial europeo y en particular la minería tecnificada. El interés científico y técnico de las ingenierías militares y civiles que provocó la ilustración, apoyada por Carlos III en España. Y la necesidad de contar con un suministro constante de mercurio, procedente sobre todo de la mina de Almadén, en la cual se amalgamaba la plata proveniente de América, que fue base de la economía española por varios siglos. ¿Por qué me interesó este tema? Porque he estado trabajando en la Universidad Politécnica de Madrid y este tipo de instalaciones en la que tuvimos la posibilidad de compartir y conocerla en la principal mina de mercurio que hubo durante muchos siglos para extracción de este elemento, en realidad tiene hoy un problema muy grave desde el punto de vista ambiental y desde allí fue mi acercamiento a esta temática. El problema ambiental que hay es que todos los suelos de la región de Almadén, en el sureste de España, en la región de Castilla-La Mancha, están muy contaminados con mercurio, producto de la actividad que hubo durante muchos siglos en la mina y también es importante mencionar que esta mina que hoy ya no está en funcionamiento, sus instalaciones fueron remodeladas y hoy es el asiento de una unidad académica de la Escuela de Ingeniería de Minas que está en esta zona. ¿Por qué digo que es importante este tema? Porque la contaminación de los suelos con mercurio, un elemento ampliamente tóxico, ha provocado la contaminación de suelo y agua subterránea en esta área, la eliminación prácticamente completa de toda la vegetación y, por supuesto, la contaminación de los cursos de aguas superficiales y de las pocas plantas que han sobrevivido. Lo interesante es que en esta región de Almadén se está trabajando desde hace años ya en una remediación de los suelos con la técnica de fitoremediación, es decir, todo lo que signifique una remediación con plantas específicamente diseñadas para este contaminante particular, o sea, el mercurio. Pero vamos al tema del museo. El 14 de julio de 1777, por real orden de Carlos III, se crea la Academia de Minas de Almadén para la enseñanza técnica y científica de la mineralogía y la geometría subterránea. Los primeros años de la escuela transcurren allí, el énfasis estaba puesto en el estudio de los métodos de explotación de los yacimientos de mercurio para amalgamar la plata americana. Ahora, estas actividades tuvieron que suspenderse durante los años 1808 al 25, debido a la invasión napoleónica en España, 1808 a 1812, y después los procesos independentistas de América que llevaron a que no se pudiera recibir la plata en España. Después de funcionar durante mucho tiempo en Almadén, el cambio en lo que es la estructura minera de España, es decir, de pasar de la minería del mercurio a las otras más importantes, como por ejemplo el tema del cobre, el carbón, etc., hace que ya no tuviera sentido seguir manteniendo la sede en Almadén y se traslada a Madrid. Esto ocurre en 1835 y después de varios lugares donde tuvo funcionamiento precario pasan a la actual localización, en la calle Ríos Rosas 21, en el edificio que se ve a la derecha. Este edificio es de valor histórico y tiene una marcada separación en lo que fue su vida, y es su vida como museo, en tres etapas bien definidas durante el siglo XX. Hasta la guerra civil de 1936, el periodo que va desde 1939 al 75, coincidiendo con la tiranía de Franco, y desde 1975 hasta la actualidad, donde funciona en ese mismo edificio la Escuela de Ingeniería de Minas, y el museo, al que me estoy refiriendo, el Museo Histórico Minero Don Felipe de Borbón. Es muy importante destacar que este museo tiene importantes decoraciones en su exterior, están muy bien mantenidos, y que hay azulescos pintados por Daniel de Zuloaga, originalmente, y mantenidos muy bien hasta la actualidad. Bien, ¿cuáles son las características de este museo minero? En primer lugar es un museo histórico, porque tiene la recopilación de minerales, desde la explotación de distintos tipos de minas en España, y que fundamentalmente tienen la importancia de haber sido extraídas por la actividad minera, conservadas y catalogadas en el museo, y que permanentemente está sufriendo actualizaciones. Pero también es un museo de tipo universitario, ¿por qué? Porque allí se hacen actividades didácticas, pedagógicas, vinculadas con el estudio de la minería. Hoy la ingeniería de minas en España abarca varias áreas, no solamente la minería, sino energía, cuestiones medioambientales, y todo el desarrollo actual de lo que es energías alternativas. Algunos de los minerales que están presentes, vamos a ver algunos más, es los que están a la derecha, una tetradica, que es un furo de hierro y cobre, muy duro, un material que se ha usado en mucho tiempo como elemento para romper y llevar a partículas otros más livianos. El verilo incoloro, este verilo es estrictamente parecido a lo que son otros, pero que llevan, en este caso no tiene incorporación de elementos metálicos que le dan color, simplemente es un material muy duro, aunque frágil, y que en definitiva se lo utiliza como ornamento. Bien, la colección del museo se remonta entonces a 1831, donde se hacen las primeras compras de minerales, y en 1850 ya se contaba con más de 4.000 minerales procedentes de minas históricas europeas. Las principales minas donde se compraban estos minerales eran de Alemania, en Freiberg, y se incorporaron en sucesivos momentos históricos al museo, donde también se destaca la presencia de una importantísima biblioteca histórica, con varios miles de ejemplares vinculados al tema de la minería. Ustedes ven a la izquierda una serie de ensayos del siglo XIX para cuestiones de seguridad en lo que es las minas, esta es, en ese caso, la mina de Almadén, porque el grave riesgo que tiene la explotación minera es que en muchos casos hay en el subsuelo grandes cantidades de metano, que es un gas muy combustible y que genera explosiones, las famosas explosiones del gas grisú, que son las que han generado muchas muertes en este tipo de tareas. Estas prácticas que se desarrollaban eran para justamente tratar de disminuir o evitar los continuos problemas que se generaban a nivel de explosiones mineras. Otros minerales destacados que tiene el museo, los vemos arriba, a la izquierda, la azurita y malaquita, que son distintos óxidos, en el caso de la malaquita de cobre, de allí su color verde, y los distintos tipos de colecciones se fueron incorporando de acuerdo al criterio de un geólogo alemán, Strutsch, que hace la clasificación de los minerales por su composición química, más que por su estructura de tipo geométrica. Entonces, las extensiones de los que son los distintos tipos de colecciones se basan en este criterio. Si ustedes ven, en la parte izquierda, más abajo, es baritina, o sea, es un factor de barrio, que está impregnado con sinabrio. El sinabrio es el color rojo que tiene la piedra y fue, por supuesto, el origen de la mina de Almadén, porque en Almadén se extraía estrictamente el sinabrio, que se usó por muchísimo tiempo como colorante, pero que es muy tóxico debido a que es un sulfuro de mercurio. Y de allí es donde se extraía el mercurio ahí mismo en Almadén para después enviarlo a América a través de las embarcaciones de la época. Las otras fotos corresponden a estivina, estivina es un mineral, es un óxido, la aumentita también. Bien, lo que vemos es que los minerales en general, cuando no tienen incorporación de elementos extraños, tienden a ser incoloros. Cuando tienen incorporación de otros elementos en general, se obtienen distintos tipos de coloraciones, y de allí, en muchos casos, su importancia como factor ornamental. El museo es uno de los 20 con el que actualmente cuenta la Universidad Politécnica de Madrid. Este museo ha tenido distintos tipos de direcciones que lo han ido convirtiendo de un primer museo a un lugar actualmente de estudio de estos minerales. Y ahí es una conversión muy importante. Y su nombre data de 1988, cuando lo visitó el príncipe don Felipe de Borbón, hoy rey Felipe VI de España, y a partir de ese año se cambió la denominación del museo a la actual. El museo ocupa la parte de minerales y fósiles, que ocupan el ala oeste, en el piso superior del edificio. Y esto es un testimonio también de la riqueza minera que hay en España y el resto de Europa. Y en muchos casos fueron obtenidos por donaciones o encargos hechos a las principales minas. En explotación durante el siglo XIX, pero que hoy están muy disminuidas o muchas están cerradas. Esta misma mina del Madén fue cerrada hace unos 20 años. Los minerales no solamente tienen valor científico, sino también un valor histórico, porque se los encontró, regaló y estudió por destacados ingenieros de minas que la misma escuela generaba. La ordenación de minerales también tiene que ver con dos criterios principales, el didáctico y el minero. Los fósiles pertenecen a distintas eras geológicas y las piezas arqueológicas están dispuestas con criterios estatigráficos y didácticos. La sección que se dedica a la parenterología habla de una colección de osos fósiles de quien fue su subdirector, Trinidad de Torres de Pérez Hidalgo, y se conservan en perfecto estado. Bien, ¿cuáles son los principales lugares de donde se extrajeron estos minerales que hoy pertenecen al museo? Bueno, de las minas de Almadén, de las minas de Guadalajara, en las minas de Guadalajara se han encontrado minerales muy poco comunes y que tienen un alto valor comercial, es un yacimiento epitermal de plata y está relacionado con el vulcanismo. El tercer lugar es la provincia de Plomo y Zin, de Sierra de Cartagena, en Murcia. Esta sierra tuvo como explotación minera desde la época prerromana hasta los cartagineses hace 2.500 años. Desde el punto de vista mineralógico ha suministrado una importante y extensa cantidad de sulfuros polimetálicos y otro tipo de minerales como plomo, zinc, plata, etc. La otra fuente de provisión de los minerales del museo es la del suroeste de España, una de las más conocidas, la de Río Tinto, Tarsis, etc. Conocida también en tiempos muy antiguos donde los romanos extraían el oro y la plata. Actualmente esos terrenos cercanos a lo que era la extracción están muy contaminados y se está haciendo un importante trabajo de recuperación de suelos porque el problema es que como esa es una zona donde está lleno de olivares hoy en día, las raíces de los olivos incorporan estos metales contaminantes a través de su tallo y llega hasta las olivas y se han perdido múltiples envíos de oliva desde España a otros lugares del mundo producto de que en las olivas se han encontrado estos metales pesados provenientes del suelo. Por lo tanto, para poder seguir teniendo la importante cantidad de producción que hoy, sobre todo en la zona de Jaén, tiene en lo que es oliva, tienen que remediar los suelos para que no ocurra este problema de incorporación de contaminantes. Por otro lado, la provincia de Plata, de Almería, que es la Sierra Almagrera, donde se explotan pilones de plomo, plata, zinc y cobro. Por supuesto, también hay minerales cerca de Madrid, pero las explotaciones se han suspendido porque ya se han detectado que la ley de los minerales, es decir, su riqueza en la sustancia que estoy buscando, es muy baja y económicamente lo hace poco viable. dentro del museo también existe una zona mucho más reducida que la de minerales que es la de fósiles. Estos fósiles, la importancia mayor que tienen es que fueron extraídos por los mineros dentro de las minas en explotación. Por lo tanto, aquí podemos observar algún ejemplar de trilobite, una rana muy bien conservada, un cráneo de oso y distinto tipo de animales prehistóricos en los cuales también se puede observar que el estudio hecho por Carbono XIV de su antigüedad revela que son de periodos que están ubicados en el precámbrico. La zona paleontológica del museo ocupa dos zonas bien diferenciadas, una que tiene que ver con los invertebrados y la otra que hace mención a los restos de osos del pleistoceno ibérico. Algunos ejemplares de interés especial que están en esta colección son peces fósiles del paleozoico, equinodermos, trirovites, fósiles marinos del triásico en facies alpina, huevos fósiles de ave fosilizada en yeso, etc. Aquí también se puede observar que hay minerales de un yacimiento como el de Teruel donde el fondo lacustre que es anóxico, o sea, sin aire, permitió conservar estos invertebrados para hoy poder observarlos. En la zona dedicada a los osos fósiles de la península ibérica se encuentran colecciones dentarias, secciones y moldes endocranianos que demuestran que los osos de las cavernas estaban muy poco dotados para lo que es el olfato y la audición y ejemplares de una interesante colección de patologías óseas y dentales que demuestran que los osos eran proclives a padecer infecciones dentarias, artrosis y tumores y cráneos de osos en excelente estado de conservación. No nos olvidemos que el símbolo de Madrid es el oso y el madroño, y los osos poblaban estas zonas y eran muy abundantes en aquella época. Con respecto al patrimonio arqueológico, algunas piezas las podemos ver en esta filmina, la silla que está a la izquierda que se usaba para el transporte de minerales y también de agua para el interior de la mina. De hecho, la provisión de agua había que hacerla desde el exterior porque no había ningún dispositivo en el orden interno. Está claro que el marcado con el número uno es un libro hecho en calcita, o sea, carbonato de calcio, y que tiene el Padre Nuestro escrito en árabe y que pertenece a la colección del museo. En lo que son las piezas inferiores, una masa, la número dos, que se usaba para romper los terrenos internos de la mina, sobre todo en Almadén, y el resto es un dispositivo para golpear también el mineral porque estaban hechos con huesos de ciervo de extrema dureza y que permitían a falta de otros elementos de mayor costo y, por supuesto, de mayor refinamiento, permitían hacer el trabajo en el interior de las minas. Hay también cuchillos de sílex, están presentes en mucha extensión porque el sílex es un elemento muy duro, es un silicato muy duro que permite romper otros elementos y también usarlo como filo para poder cortar vegetales u otros elementos. Es notable que estos elementos de sílex y también de obsidiana, lo que es ese material negro, ese mineral negro traído desde las minas de México, es un elemento que está en el punto anterior de la escala de dureza que hoy se maneja, donde esta escala de dureza tiene del cero hasta el diez, ¿no? Y el elemento diez es el diamante, el más duro de todos, por eso es que con diamante se usa para cortar todo tipo o disminuir su tamaño a todo tipo de elementos de menor dureza, pero la obsidiana y el sílex están en el puesto ocho, con lo cual son extremadamente duros y además de eso muy abundantes, con lo cual desde el punto de vista económico era muy adecuado su uso. Una cuestión muy importante es que en el interior de las minas donde se extraían los minerales de hecho no hay iluminación, por lo tanto esta iluminación debería proveerse por lámparas. Las lámparas que también están en el museo muestran una evolución importante desde las que están a la izquierda que son lámparas de aceite que tenían una llama muy baja muy poco luminosa y que corría el riesgo de que cualquier escape de gas grisú dentro de la mina pudiera generar una explosión y de hecho ocurrieron muchas y hubo por supuesto muchas muertes provocadas por esto. La que está en el medio arriba son lámparas utilizadas en las minas también estas lámparas ya se llaman de seguridad porque incorporaron algunos elementos que evitaban que el gas pudiera salir hacia el exterior son distintos tipos de lámparas y evidentemente una de las primeras de ellas en la que está a la derecha es que es la lámpara de David que es una de las más conocidas y más usadas a nivel de la minería las que están debajo en el centro son lámparas eléctricas por supuesto a batería y que en distintos momentos fueron utilizadas dentro de lo que es la minería subterránea esta minería subterránea iluminada con lámparas a batería se empezó a usar en Escocia en el siglo 18 y fueron perdón en el siglo 19 y fueron extendidas hasta nuestros días las dos que están en el medio son utilizadas hoy porque son muy seguras duran mucho tiempo y con las baterías que actualmente se dispone que son de larga duración no hay tanto problema de que se corte la iluminación en el corto plazo bien también podemos apreciar dentro del interior del museo distinto tipo de equipamiento el de la izquierda es un horno es una réplica de un horno con material refractario en su interior este tipo de hornos que son de fusión permiten que se pueda separar distinto tipo de minerales en lo que es la mena que es lo importante de la ganga que es lo que no se utiliza en el centro tenemos un teodolito utilizado durante muchísimo tiempo y que está en perfecto estado de conservación ese teodolito se usa para la ubicación de la mina dentro de un determinado terreno y para estudiar su altitud y la posibilidad de encauzarla dentro de las coordenadas geográficas que corresponden en la derecha se observa en la parte superior muy interesante el horno donde hay una réplica en el museo donde se fundía el mineral de mercurio del sinabrio y se obtenía el mercurio partiendo de estos hornos que se pueden observar perfectamente en los cuales como el mercurio cuando se calienta pasa estado vapor en la parte superior en la terraza se observan distintos tipos de tejas con dispositivos para enfriar el mercurio y que se vuelva líquido nuevamente para poder extraerlo y colocarlo el mercurio es un elemento muy denso un litro de mercurio pesa casi 14 kilos con lo cual tiene una importancia muy grande en qué envase se colocaba porque eso después había que llevarlo a las embarcaciones que venían a América estamos hablando de 1500 y esas embarcaciones no tenían demasiada resistencia por lo tanto había que hacer muchos embarques para enviar una cantidad importante de mercurio ¿Cómo funciona el mercurio? mercurio funciona como una amalgama con el oro o la plata porque en esa época no existía el método actual que es para amalgamar también plata y oro usando cianuro lo único que se conocía como amalgama era el mercurio y por lo tanto sobre todo en las minas de Potosí y en México se utilizó esto por varios siglos por supuesto que la contaminación producida por los vapores de mercurio es altísima y eso se reflejaba en la corta vida de los mineros que estaban trabajando muchas horas por día en este tipo de producción el de abajo a la derecha es un dispositivo que es un convertidor para cobre el cobre es una minería muy importante en España donde la digamos la importancia que tiene el mineral es que se recibe el cobre impuro y hay que purificarlo haciéndolo reaccionar con oxígeno para que se eliminen todas las impurezas ese convertidor que está a la derecha abajo es una réplica de un convertidor Bessemer mucho más grande y que se utilizaba para purificación del cobre cuando se desplaza la minería de mercurio por la de carbón y de cobre esto adquiere una gran importancia y estos convertidores eran traídos de Alemania para utilizarlos para la purificación del cobre dentro de lo que es el museo existe una mina experimental debida a su propio a uno de sus directores que la hizo construir en la década del 60 del siglo pasado y que muestra aproximadamente cómo es el movimiento en el interior de la mina el traslado de los minerales el tema de de contar con una pequeña locomotora alimentada a alcohol y se recorre tuve la oportunidad de estar allí adentro muy interesante se recorre toda la mina en estas carretas y se puede observar cómo era el digamos el funcionamiento de la minería a pico y pala la recogida del mineral en estas carretas y el llevado hacia la hacia el exterior para purificación del metal esta mina experimental hoy tiene un proceso que ha quedado superado en el tiempo pero sirve como orientación para ver cómo se trabajaba antiguamente en el centro de la escuela de ingeniería de minas y al costado del museo hay una plataforma una réplica de una plataforma petrolera que también muestra cómo se extraía este hidrocarburo en el siglo anterior muy interesante porque han tenido en cuenta todos los detalles de la extracción actualmente dentro del museo hay una sección en la cual se hacen estudios ya con equipamiento sofisticado como el que vemos en la en la diapositiva el que está a la izquierda es un equipo para difracción de radios X y que permite saber digamos si el mineral que se está extrayendo y digamos la sustancia que se extrae tiene las características de pureza adecuada y que permite conocer por supuesto después su valor económico esto permite estudios estatigráficos permite estudios de difracción de radios X y estos elementos son catalogados por su por su pureza y estos equipos de precisión permiten hacerlo con gran facilidad lo que es el equipo que está en la parte inferior de la diapositiva es un equipo para probar explosivos que son lo que muchas veces hay que utilizar en el interior de las minas para producir la rotura de grandes formaciones rocosas estos se prueban explosivos adentro para hacer detonación controlada por supuesto y ver cuál es la fuerza que se genera por esa explosión y cuáles son las medidas de seguridad que deben implementarse cuando uno quiere estar seguro de que no se provoque un desmoronamiento al interior de la mina bien para ir cerrando en este año 2020 se conmemoran 243 años de la implantación en España del estudio de ingeniería de minas de hecho es la carrera de ingeniería más antigua de España y pertenece a la Universidad Politécnica de Madrid lo usan los alumnos de ingeniería los ingenieros geólogos y los expertos en recursos energéticos este patrimonio se cuida se protege y sirve de estudio para los estudiantes de las carreras mencionadas pero también sirve para conocer cuál fue el pasado histórico de esta actividad y que actualmente ha sido modificado pero en su esencia no lo es tanto debo recordar que toda la minería que se muestra en este museo es minería subterránea no hay nada vinculado con minería a cielo abierto porque es muy posterior esa técnica y porque en definitiva lo que se ha querido mostrar eran también las condiciones muy penosas en las que trabajaba la gente en el interior de las minas tanto es así que en Almaden se construye en el siglo XVI una cárcel para tener a muchas bueno digamos convictos que pertenecían a distintas áreas de España pero también a gitanos y a negros que se utilizaban digamos como recurso humano sin ningún tipo de costo y que las condiciones eran tan penosas que en muchos casos las personas preferían directamente tirarse desde el malacate de la mina porque no podían seguir soportando esas condiciones de vida por supuesto que después ya en 1799 se cierra la cárcel y solamente se vuelve a abrir en 1939 cuando finaliza la guerra civil para el envío de convictos a esa cárcel actualmente es un lugar de recorrida y está declarado patrimonio de la UNESCO muy bien eso es todo muchas gracias muchas gracias Daniel por esta exposición tan detallada con tantas imágenes y con tantas explicaciones muy interesantes para todos seguramente más para los técnicos que las pueden apreciar mejor pero aún para los que somos legos hemos aprendido mucho antes de pasar a la parte de preguntas y comentarios yo te pediría que nos aclararas un punto que quedó un poco no claro sino poco desarrollado cuando te referiste a que en la mina originaria después de tantos siglos de trabajo en la extracción del mercurio prácticamente no había más vegetación esto es un dato muy importante acerca de los efectos ambientales y también mencionaste que te interesaste por el tema precisamente a partir de tu interés por la remediación de suelos entonces yo te querría pedir que ampliaras un poco más ese tema porque se trata de un proceso que como dijiste duró siglos y no queda claro digamos si por qué el terreno no se pudo a lo largo de tantos siglos y con una minería tan elemental no no se pudo automejorar diríamos o sea nosotros estamos acostumbrados a pensar que es la minería en gran escala la que produce los agotamientos de terreno y las y todos esos problemas de contaminación pero ahora te has referido a un caso histórico muy diferente una mina pequeña que produjo un efecto enorme te pediría que lo aclararas un poco más porque me parece que es muy importante perfecto sí perfectamente algunas cuestiones la te pido que cierres el power así podemos compartir la imagen perfecto perfecto con respecto al tema de la mina de Almadén es una mina muy grande es decir en definitiva se extrajo mercurio ahí desde la época de los romanos y evidentemente cuando se va disminuyendo el mineral que es el sinabrio va perdiendo interés económico en la minería de mercurio ahora la cuestión vinculada con los suelos es que el material se trasladaba desde el fondo de mina que son más o menos 700 metros hasta la parte externa o sea hasta el suelo firme en el exterior y desde allí en carretas hasta lo que eran los hornos pero por supuesto que durante muchos siglos no se tuvo en cuenta los aspectos ambientales en definitiva el pueblo se construye el pueblo de Almadén se construye alrededor de la mina por una cuestión de distancia porque la gente mayoritariamente trabajaba en la mina y durante también como decía por mucho tiempo como esa cantidad de gente no alcanzaba se traían los presos desde la cárcel que se construyó a propósito ese traslado de material por superficie y hasta los hornos ha generado que en toda esa zona que es una zona de un valle pero que hay montañas bajas en la cercanía uno puede observar como en la ladera de la montaña extensas franjas eso se ve hasta hace un par de años extensas franjas desprovistas de vegetación cuando se hacen los análisis a esos suelos se encuentra que la causa es justamente el mercurio el mercurio que se ha depositado allí a lo largo de muchos siglos y que evidentemente como es un elemento tan pesado no va percolando hacia adentro no queda en superficie entonces ¿qué se ha hecho? se han digamos por cuestión genética se han diseñado plantas que permiten la incorporación de ese elemento a través de sus raíces y llevarlas hasta la parte superior la única forma de extraer el mercurio de esas zonas contaminadas y absolutamente degradadas su vegetación es con plantas nuevas modificadas genéticamente y que permiten la incorporación del metal a través de sus raíces por supuesto una vez que ya la planta llegó a su nivel de fitotoxicidad esas plantas son llevadas a un horno quemadas recuperado el mercurio y vuelve a surgir las plantas porque son cosechas o sea admite hasta cuatro cosechas que son trimestrales es una planta de rápido crecimiento por supuesto que la el mercurio que hoy se recupera tiene muy poca utilización porque la comunidad europea ha prohibido que los termómetros se construyan con mercurio que era uno de los usos mayoritarios que tenía y como la minería digamos que era el uso mayor del mercurio ha ido en decadencia y sobre todo la minería del mercurio evidentemente hoy esa mina fue abandonada por dos razones menor cantidad de digamos de requerimientos de mercurio y el otro tema es que el nivel de contaminación que hoy se conoce que produce este elemento hacen que no sea de utilidad ahora por supuesto que durante siglos se usó el mercurio con el único objetivo de amalgamar la plata y se traía se llevaba digamos desde Almadén por el puerto de Cádiz hasta México y hasta este hasta el río de la plata y después se llevaba hasta Potosí o sea en definitiva hay una importante cantidad de digamos de mercurio que se utilizó y por supuesto que las zonas que están aledañas a las minas tanto la de Potosí como en México están contaminadas con mercurio esos suelos en gran medida por eso es que digamos la contaminación se esparció desde España hasta acá producto de ese tipo de recupero del metal uno puede pensar por qué motivo no se usó otra tecnología bueno no se conocía otra tecnología porque la que sustituye hoy al mercurio es el cianuro pero es de riesgo muy grande que ya ha pasado grandes derrames de cianuro sobre todo los más conocidos fueron los de Brasil donde se destruyeron dos pueblos completos por derrame de la pileta de cianuro y en Argentina hubo gran rechazo a esto en México ha habido también un gran rechazo al uso del cianuro pero bueno se está trabajando en eso hoy ya no se amalgama más con mercurio y las plantas que hacía mención en la remediación la verdad es que tienen un rendimiento fantástico porque rápidamente crecen rápidamente incorporan el mercurio y van dejando el suelo de forma que hoy ya se han plantado gramíneas en esos suelos recuperados y hoy hay parte de las montañas que están rodeando al madén que están todas verdes y otras que están todas marrones porque el trabajo no se ha terminado es un trabajo que tiene su costo importante también y que lo desarrollan los mismos alumnos y profesores de la de la universidad que tiene la politécnica que tiene una sede en al madén y que se dedican a la ingeniería de minas gracias por tu aclaración muy interesante y otra pregunta que me quedó como una inquietud mencionaste el tema de las olivas que como la planta absorbía por sus raíces la contaminación del terreno y luego se vendían las olivas y en muchos lugares de Europa donde habían ido a dar las olivas se encontraron olivas contaminadas mi pregunta es supongo que esas olivas se comían o sea si hay aceite combustible no no produjo efectos en los humanos o no se estudió o o qué pasó bueno lo que pasa es que depende de la concentración que tenga de ese elemento contaminante en la oliva es el efecto que puede causar los metales pesados como el cobre que es uno de los de los que más se encontró y también mercurio el problema que tienen digamos es que son bioacumulativos es decir nosotros cuando ingerimos alimentos o otras sustancias que tengan estos metales pesados no tienen una reacción inmediata lo que sí se depositan y se almacenan sobre todo en riñones y muchas enfermedades vinculadas con defectos de riñón tienen que ver con la acumulación de metales pesados no hubo por supuesto no hubo digamos que se haya reportado muertes por esto pero sí seguramente aquellos que han consumido esas olivas tienen un nivel de cobre o de mercurio o de cromo más alto del que correspondería no es mortal hasta que la dosis llega a un valor determinado ¿no es cierto? y por supuesto depende de la edad y de la masa corporal de cada uno y por lo tanto del tiempo también el tiempo que pasa también claro o sea que una persona puede morirse de otra cosa y no llegar a la acumulación necesaria para producirle así que es difícil de detectar claro porque la acumulación tiene que llegar a la dosis tóxica y para que llegue a la dosis tóxica tiene que haber una ingesta importante de esa sustancia que está contaminada ese es el problema en definitiva puede morirse de otra cosa como decís y está a la vez paralelamente contaminado del metal pesado pero no se sabe a menos que se haga un estudio muchísimas gracias quería saber si había alguna pregunta Catalina que creo que te interesa mucho el tema si quieres comentar algo sí el tema claro que me interesa lo que sucede es que entré hasta este momento porque teníamos una reunión de trabajo de 8 a 9 de la mañana y se prolongó casi una hora más y por eso pues no podía salir porque era era obligatorio que yo estuviera ahí y bueno escuché apenas la última parte y por supuesto me encantaría escucharla toda pero sí tengo una pregunta a raíz de lo último que escuché del doctor Coria esta cuestión de la remediación de suelos en México es ahora un problema importante por el uso del arsénico por ejemplo en el caso de minas de oro de Guerrero que dejan devastada las poblaciones más pobres en fin y este y quisiera saber si respecto al arsénico sé que no es entiendo que no ese fue el núcleo de tu participación pero si hay maneras también de resolver esta contaminación por arsénico bien lo que ocurre con el arsénico es que pasa algo parecido a lo que hablábamos recién es un elemento que se incorpora en nuestro organismo proveniente de distintas fuentes en Argentina hay muchas fuentes de agua que tienen arsénico en forma natural no antrópica entonces la acumulación de ese arsénico que va como decía recién a los riñones también ha generado y genera muchas dificultades en la provisión de aguas y es por eso que en muchos lugares del mundo las aguas que tienen arsénico son tratadas por osmosis inversa para que se extraiga el arsénico y el agua pueda ser utilizada adecuadamente eso no es un arsénico ese arsénico viene de las rocas que son arseniatos en muchos casos los lechos de los ríos argentinos tienen muchos arseniatos y cuando el agua lava esos minerales pasa el arséniato a arsénico y el arsénico actúa como como cation y ya no como elemento la cuestión digamos de la ingesta de arsénico en Argentina es un problema serio pero proveniente de las aguas y como las autoridades siempre hacen la cosa más sencilla lo que hicieron fue que para que se declarara que un agua no es adecuada para consumo se pasó de 5 partes por millón a 50 según el código alimentario argentino con lo cual todas las aguas entran porque no tienen naturalmente más de 50 partes por millón pero esa esa cuestión este que de hecho en Argentina el 60% de la población consume agua subterránea y el riesgo de que esa agua subterránea tenga arsénico es alto entonces como no había ningún agua que cumpliera la norma lo que se hizo fue modificar el límite y ya está esa fue la solución al problema pero lo que estamos hablando acá entiendo que lo que me está diciendo respecto a México es el uso del arsénico para extracción de oro ¿estoy en lo cierto? sí bien pero allí la cuestión es completamente distinta porque ese arsénico es una contaminación antrópica producto de la recuperación del oro de la minería que hoy se está haciendo con arsénico veamos esto el arsénico es un elemento bastante difundido en la naturaleza con lo cual su costo no es alto y el producto que se forma entre el arsénico y el oro tiene que ver con una especie de amalgama de características no iguales pero parecidas a la que hablábamos antes de la plata y el mercurio ¿por qué se usa arsénico? por el bajo costo ahora digamos todo el mundo conoce que es absolutamente contaminante y la contaminación como decíamos recién no es que la ingesta vaya a producir una muerte en el corto plazo es acumulativo la acumulación se produce básicamente en riñones y en otras vísceras pero hay también una cuestión de bioacumulación entonces mucha gente que esté en ese entorno donde hoy está el arsénico ¿qué es lo que pasa? se está contaminando por tres vías distintas por aire porque el arsénico tiene compuestos que son volátiles y se pueden incorporar por vías aéreas superiores es decir se incorpora al organismo producto de la respiración una segunda vía es dérmica porque muchos los minerales de arsénico también al estar en contacto los trabajadores con el arsénico en sí mismo y con los arseniatos se incorpora en la piel y de allí al torrente sanguíneo ¿sí? y la tercera forma de contaminación es digamos por ingesta la contaminación por ingesta habría que analizar por supuesto el agua que se está consumiendo en esa zona y verificar qué concentración de arsénico tiene si usted tiene disponibilidad de algunos análisis de esas aguas habría que fijarse que tenga menos de cinco partes por millón de arsénico en ese caso no es un problema serio pero si tiene más de cinco sí lo es a pesar de que las autoridades argentinas digan que no muchas gracias gracias no por favor bueno si no hay más preguntas te agradecemos Daniel por esta exposición vamos a subir a los próximos días y queremos invitar a todos a la próxima reunión de Mileno y Memoria que será el próximo lunes a la una de hora argentina quiero insistir en que por favor chequeen las diferencias horarias porque hay mexicanos que están entrando a las doce de México como pasó en otra oportunidad y claro ya se ha terminado la sesión entonces por favor chequeen eso el lunes a la una hora argentina diez horas de México y de Costa Rica tendremos la exposición de Ronald Díaz Bolaño sobre los documentos para la historia de la ciencia que existen en el archivo nacional de Costa Rica vamos a pasar hoy ya la invitación con el link también como dije el día 22 que seguramente va el video suplementario de esto de Costa Rica terminamos las actividades del congreso por el 2020 y nos reintegramos el 4 de enero a partir de entonces se irán programando nuevas actividades del congreso hasta terminar con las que han sido invitados y en principio han aceptado la participación o sea que enero y febrero seguramente aunque tal vez no todos los días habrá sesiones del congreso porque en el hemisferio norte hay actividades aunque en argentina enero será vacaciones unas vacaciones muy especiales es posible que muchos queden en sus casas y entonces también puedan acompañarnos muchas gracias a todos y entonces gracias perdón gracias quería pedirle a Catalina si ella tenía algún documento sobre el tema del arsénico que quisiera que le dé una opinión si me lo puede mandar por correo con todo gusto voy a buscarlos hay quienes se han especializado en investigar esto el doctor Francisco López Bárcena entre otros sobre la minoría en México voy a ver que tengo y con mucho gusto y agradezco muchísimo tu intervención voy a verla completa en la página quiero aclarar también quiero aclarar también que a partir de enero vamos a publicar los correos electrónicos de todos los participantes a fin de que todos los que han hablado a fin de que puedan haber estas estas comunicaciones que para nosotros son muy importantes y tal vez surjan algunas posibilidades de nuevas sesiones como la que surgió con respecto a la historia de la ingeniería que ya hemos acordado que habrá un simposio para comparar la historia de la ingeniería en México y Argentina de modo que esta información estará a disposición de ustedes en los primeros días de enero no ahora porque estamos un poco abrumados con esta terminación de año pero sí en enero bueno muchas gracias nuevamente y los esperamos el lunes muchas gracias un abrazo gracias doctor Coria gracias Selena y pues disculpen pero no pude salirme de la noche no por favor un abrazo a todos gracias a todos gracias a todos Gracias.